Bueno, muchas gracias Jerez, la tierra de la clase, voy a tocar una canción para ustedes, fue la primera que grabó Teriyana, la primera, Recuerdos de una Noche. ¡Gracias! 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 Oh, no sé una noche que no cuido, no sé verdad No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No cierre tu puerta con llave A mi corazón sediento Que no importa que sepa la gente Compañera, compañera Que la luna se bañe en el río Compañera, compañera I know, I know, I know, I know, I know Oh, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé 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 No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé No sé No sé No sé